Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y aquí nosotros muy contentos de recibirlos una mañana más. Vamos a hacer un postre. ¿Qué les parece un mousse de manga? Ustedes saben que me encanta cuando podemos interactuar en nuestra página de Facebook o bien en nuestro sitio web o cuando me escriben a mi correo porque ustedes me dan muy buenas ideas de recetas, o sea, ustedes me piden. Entonces así yo tengo donde basarme y saber cómo los puedo complacer. Y unas tres o cuatro personas me dijeron nunca has hecho un mousse de manga. Tienen razón. Así que aquí estamos haciéndoles esta receta que les cuento, nos gustó mucho. Así que la vamos a disfrutar como siempre, paso a paso en nuestro programa. Veamos el premio del día. En la promoción del día de hoy les tenemos este juego de sala. Puede hacer su llamada al 908-00-2020. Lo invitamos a participar. Recuerden, 908-00-2020. Bueno, vamos a iniciar. Les cuento que vamos a hacer primero un almíbar de manga para aprovechar el almíbar y también que la manga tenga más sabor, se va a concentrar más. Pero si quieren anoten ahí almíbar de manga. Vamos a necesitar agua, azúcar, manga en cuadritos y manga en gajos. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a poner entonces en una olla extendida una taza de agua con una taza de azúcar. Revolvemos para disolver el azúcar porque cuando agreguemos la manga no vamos a revolver más. Cuando hacemos postres o qué queso, lo que sea que hagamos con manga. Nuestros amigos fuera de Costa Rica me preguntan qué es manga. Les cuento que para nosotros en Costa Rica la manga es el mango grande. Eso es una manga. Puede ser verde o madura. Pero es el mango grande. Ahí tenemos la ilustración de lo que es la manga en Costa Rica. ¿Por qué tenemos en cuadritos y en gajos? Porque los cuadritos los vamos a usar para ponerlos dentro del mus y los gajos. Los tengo por acá. Los vamos a utilizar para decorar el mus. Pero los ponemos juntos porque después es muy fácil sacar los gajos y apartarlos. Vamos a esperar que esta mezcla comience a hervir. Como les decía, porque después de que pongamos los cuadritos de mango a los gajos no vamos a revolver sino que dejamos cocinar solito. Prefiero que ya hierva para saber que el azúcar se ha disuelto y así formamos este rico almíbar. Después es muy sencillo. Después es colarlos, que aquí los tengo, escurrirlos. Como les decía, el almíbar lo vamos a necesitar y los cuadritos también y los gajos también. Y después ya hacemos el mus con gelatina y con otros ingredientes más para ponerlo en el molde. Ahora sí, recuerden que vamos a necesitar dos tazas de cuadritos de manga. Tiene que estar madura pero no muy muy madura, sino se nos va a deshacer. Como se dice, madura pero firme. Aquí tenemos los cuadritos. Y ahora vamos a poner los gajos. Los separamos. Perfecto. Esto lo vamos a dejar hervir por unos tres minutos. El momento que comience a hervir nuevamente, ustedes cuentan los tres minutos. ¿Está bien? Mientras eso transcurre, quiero recordarles que las blusas que estoy utilizando últimamente son de Torre de Lobo y los invito a que visiten la que les quede más cercana porque tenemos muchísimas. Realmente son muchas las tiendas y todos los días prácticamente están sacando mercadería. Las mejores marcas a los mejores precios. Y con esto nos vamos a una pausa y ya casi regresamos. En la promoción del día de hoy les tenemos este juego de sala. Puede hacer su llamada al 908-00-2020. Lo invitamos a participar. Recuerden 908-00-2020. Conversa, la mejor escuela de manejo de Costa Rica desde hace 33 años con la calidad y profesionalismo de siempre. Así que llame a su director Luis Céspedes al 2221-3712. Bueno y aquí estamos de regreso con nuestro mousse de manga. Vean ya hirvió el almíbar, como les dije, de tres a cinco minutos más o menos, sin revolverlo para mantener la forma de la manga. Lo apartamos del calor y vamos a escurrirlo. o vamos a pasarlo por un colador, como quieran. Ven ahora los gajos cuando ya lo tengamos frío, los podemos apartar como les decía, para decorar. Es importante que pongan que los gajos no sean muy delgados. Esta vez necesitamos un poquito gruesos. Bueno, ahora continuemos con el mousse, la segunda parte. Tengo por acá dos sobres de 85 gramos cada uno. De gelatina puede ser de melocotón o de naranja. La de naranja a veces es un poquito difícil conseguirla. Entonces no importa, pongan la de melocotón. Dos sobres de 85 gramos cada uno. Aquí tengo una taza de agua hirviendo para disolver la gelatina. Revolviendo muy bien hasta que sintamos que no tiene grumos, ¿verdad? Es muy especial este postre. Ahora a esta gelatina le vamos a incorporar el almíbar de manga. Lo tenemos por acá. Esto lo apartamos. Y aquí ponemos el almíbar. Perfecto. Y esto lo apartamos. Vamos entonces con otro paso de la receta. Por acá tengo agua y gelatina pura. Vamos a poner en un cuarto de taza de agua dos cucharadas de gelatina pura. Revolvemos y voy a llevar al horno a microondas por 20 segundos. Un cuarto de taza de agua, dos cucharadas de gelatina pura, 20 segundos en el horno a microondas. Mientras tanto, vamos a una pizca de motivación. Sé feliz porque la piedra nunca es tan grande, porque las injusticias acaban pagándose, porque el dolor se supera, porque la verdad insiste, porque el coraje te levanta, porque el miedo te fortalece, porque los errores te enseñan y porque nadie es perfecto. La vida siempre te da una segunda oportunidad para todo y pone a cada uno donde debe estar. Bueno, y aquí tenemos ya los pasos adelantados de nuestro mousse. Vamos a repasar. Lo primero que hicimos fue el almíbar de manga, el que pusimos en una olla, una taza de agua con una taza de azúcar. En el momento que comenzó a hervir, le agregamos dos tazas de manga picada en cuadritos y una taza de gajos de manga, ¿verdad? Es lo que tenemos acá. Lo escurrimos y listo. Luego, en un tazón vamos a disolver dos sobres de gelatina de melocotón o de naranja de 85 gramos cada sobre. Le pusimos una taza de agua hirviendo, revolvimos, perdón, y luego agregamos el almíbar de la manga. Solo el almíbar, no la manga, ¿verdad? Y es lo que tenemos acá. Y en este otro pichelito tenemos un cuarto taza de agua en la cual derretimos dos cucharadas de gelatina pura. Eso está acá, ¿verdad? Ahora voy a poner a batir una caja de queso crema del Prado de 220 gramos. Lo batimos con dos cucharadas de jugo de limón. Ocupa esto de suavice. Puedo mezclar las dos gelatinas sin problema para agregarlas al queso crema. Y batimos unos minutos para que se incorpore bien el queso crema con las gelatinas. Voy a dejarlo batiendo. Luego, esto lo apartamos de la batidora. Aquí mismo agregamos los trocitos de manga. Apartamos. Luego tengo una lata de leche evaporada fría, casi que congelada con cristales. La vamos a batir, que eso es lo que nos va a dar el volumen para incorporarlo y así tenemos el muso. ¿Vieron qué fácil? Mientras esto se bate, nos vamos a una pausa y ya casi regresamos con más. En la promoción del día de hoy les tenemos este juego de sala. Puede hacer su llamada al 908-00-2020. Lo invitamos a participar. Recuerden, 908-00-2020. Slim Láser Dermatología Doctor Eric Rojas Blanco El secreto de su belleza Continuamos con nuestro riquísimo mousse de manga. Vean que habíamos dejado batiendo el queso crema del Prado con las dos cucharadas de jugo de limón y las gelatinas, ¿verdad? Es lo que tenemos acá. Ahora voy a incorporarle los trocitos de manga y apartamos. Nos olvidamos de este paso. Por allá tengo una lata de leche evaporada como les decía que está bien fría. Casi congelada. La vamos a batir hasta duplicar el volumen. Bueno, ahora sí la leche evaporada duplicó su volumen comenzó a marcar formas estamos listos para comenzar a incorporarla a nuestra mezcla. Lo hacemos en varios tantos. Prefiero hacerlo con un batidor. para mantener siempre el volumen. Ustedes van a buscar un molde bonito que ustedes tengan para hacer este hummus como es. Yo tengo este listo ahí que es un molde de gajos. Está ligeramente mojado, humedecido. Y ahí vamos a verter la mezcla. riquísima. 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 sopa azteca más solicitada más solicitada en los últimos días. Así que vamos a hacer la sopa azteca a mi manera porque hay muchísimas recetas en México depende de la región así la sirve. y en Costa Rica ni se diga yo les voy a dar la mía vamos a ver qué les parece ahora sí vean la cremosidad de esta mezcla pasamos el molde y ahora vamos a verterla teniendo cuidado que los trocitos de mango queden distribuidos ¿verdad? me encanta en este mousse con solo que vean la mezcla y los sabores lógicamente que hemos combinado perfecto vamos a ponerle un plástico para tapar el molde lo llevamos a refrigeración mínimo unas 3 horas para que cuaje y luego venimos a desmoldar vamos a una pequeña pausa ya casi regreso en la promoción del día de hoy les tenemos este juego de sala puede hacer su llamada al 900-800-2020 lo invitamos a participar recuerden 900-800-2020 bueno y ahora tenemos ya nuestro mousse de manga cuajado vamos a desmoldarlo primero le pasamos cuidadosamente una espátula alrededor sin marcarlo ¿verdad? para que entre aire lo dejamos que se vaya desprendiendo aquí tenemos el platón volcamos sobre el platón y dejamos caer recuerden que tenemos por acá los gajitos de manga que habíamos preparado desde el inicio para decorar los ponemos a nuestro gusto también le van a dar mucho sabor y así vamos terminando nuestro mousse de manga vamos ahora con Walmart a revisar los ingredientes el éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad eso lo consigo en Walmart que además me ofrece una variedad única lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas nos invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart para el almíbar de manga necesitamos una taza de agua una taza de azúcar dos tazas de manga en cuadritos y una taza de manga en gajos para el mousse serían dos sobres de gelatina de melocotón o de naranja una taza de agua hirviendo el almíbar del mango o de la manga un cuarto de taza de agua dos cucharadas de gelatina pura 220 gramos de queso crema del prado dos cucharadas de jugo de limón y una lata de leche evaporada bien fría bueno y en esta forma tenemos un postre más para nuestra colección recuerden que me encanta ver las fotos de sus postres de sus platos en general en nuestra página de Facebook Viviana en tu cocina ahí siempre estamos interactuando y compartiendo muchas experiencias espero las fotos de este mousse para ver también las creaciones de ustedes bueno veamos nuestro calendario culinario ya habíamos hablado de eso pero les recuerdo que mañana tenemos la sopa azteca así que los espero en nuestra sección de cocina mexicana y les dejo acá el mousse que Dios los bendiga se cuidan muchísimo y los veo mañana si Dios lo permite en la promoción del día de hoy les tenemos este juego de sala puede hacer su llamada al 900 800 2020 lo invitamos a participar recuerden 900 800 2020 400 200 200 200 y 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 invitarlos para que esta semana compartamos este mousse de manga entre otras recetas en su programa Viviana en tu cocina a las 9.30 de la mañana. Tendremos también un postre de naranja y melocotones, unas pechugas rellenas en salsa cremosa, el pastel de atún y brócoli y una sopa azteca. Recuerden a las 9.30 de la mañana. Los esperamos.